La esquina del movimiento solidero.com Somos el grupo Los Soleros Disculpen ¡A huevo güeyes! ¡Huya! 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 ¡Hijos de la chicada! ¡Huipo! ¡Huipo! ¡Harrón! Te voy a enseñar un nuevo ritmo que vas a gozar ¿Y cómo va? Te voy a enseñar un nuevo ritmo que vas a bailar ¿Y cómo va? Vuelta pa' atrás, vuelta pa' delante Bailemos la cumbia con paso elegante ¡Vuelta pa' atrás! Vuelta pa' delante Bailemos la cumbia con paso elegante ¡Vuelta! Mira para un lado ¡Vuelta! Para el otro lado ¡Vuelta! Jálale la mano ¡Vuelta! ¡Báilalo mi hermano! Vuelta pa' delante, vuelta pa' atrás No te me pierdas, sigue el compás Vuelta pa' delante, vuelta pa' atrás No te me pierdas, sigue el compás Y este es el baile de la cumbia Y los invitamos a todos a la pista Pongan mucha atención Ya que nosotros los culeros Les vamos a enseñar cómo se baila esta mamada Que venga una chica aquí conmigo ¡Y comenzamos! ¡Huya! 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 ¡Hijos del amor! ¡Huya! 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 ¡ Vuelta pa' atrás, vuelta pa' delante, bailemos la cumbia con paso elegante Vuelta, mira para un lado, vuelta, para el otro lado, vuelta, cálale la mano, vuelta, báilalo que hermano ¿Ya se lo aprendieron? ¡Qué buena onda mis chingones! Ahora sí, agarren a su chica y pónganse cachondos Un paso pa' delante y un paso pa' atrás, y no se me pierdan ¡Ah! Y acuérdense de esa pinche vuelta, güeyes ¡Huy! 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 ¡Ay, hijos del amor! Vuelta pa' atrás, vuelta pa' delante, bailemos la cumbia con paso elegante Vuelta pa' atrás, vuelta pa' delante, bailemos la cumbia con paso elegante Vuelta pa' delante, vuelta pa' atrás, no te me pierdas, sigue el compás Vuelta pa' delante, vuelta pa' atrás, vuelta pa' delante, vuelta pa' atrás, no te me pierdas, sigue el compás Y ahí nos vemos, para la próxima lección de baile ¡Huevones! ¡Huchosos! ¡Discute!